La pieza del mes que presenta el Museo de León son estos dos lienzos, realizados seguramente por el pintor Ignacio Abarca, un pintor leonés que trabajó en la zona de Asturias a principios del siglo XVIII, y que forman parte de lo que seguramente era una serie más amplia dedicada a decapitaciones, a famosas decapitaciones realizadas tanto en el mundo bíblico como en el mundo mitológico. Por un lado tenemos este lienzo que representa al rey David, cuando aún era todavía ese joven que acaba de derribar al gigante Goliat con su onda y que lleva su cabeza cortada. Porta la espada del mismo gigante y que por su tamaño tiene que apoyarla sobre el hombro. Mucho más interés tiene este segundo lienzo, tanto por su temática como por la historia propia del cuadro. En un principio se pensaba que esta imagen representaba la historia bíblica de Juditio Fernes, pero investigaciones recientes, sobre todo a raíz de la restauración del cuadro, que se ha llevado muy deteriorado, investigaciones en las que tuvo protagonismo el actual director del Museo de León, Luis Grau, han demostrado que lo que aquí se representa es la historia de la reina Oris Gonta. La reina Oris Gonta era la mujer de un monarca de la zona de Anatolia, en el momento en el que aquella región estaba dominada por el Imperio Romano. La mujer fue atraída con engaños a la tienda de un centurión romano y allí, al no someterse a sus deseos, fue violada. La reina consiguió con astucia y con fuerza y con valor dominar al centurión y cortarle la cabeza, que es la que lleva entre los pliegues de su mandil. Tenemos junto a la corona el nombre de la reina y abajo un texto un tanto ambiguo, porque parece hacer referencia más a la primigenia idea de que el lienzo estaba dedicado a la historia de Judith Yoloferme.